Bueno, primero yo no estoy en Plaza Ñuñoa, ni en otros lugares donde hoy ha crecido muchísimo la movilización de distintos sectores de una manera mucho más pacífica y alegre, sino que estoy acá en Plaza Italia, hasta a 50 metros nuestro consulado, nuestra oficina de la residencia, que aquí sí se han producido corridas y disturbios, pero que no tienen nada que ver con lo que hoy ha crecido en Chile, sin dejar de lado algunos conflictos, que ha sido mucha movilización de distintos sectores, distintas edades, sin ningún espíritu destituyente, sino planteando sus demandas y la búsqueda de soluciones, y esto coincidiendo con un diálogo que ayer inició el presidente con su discurso anoche, reconociendo las dificultades que viven muchos chilenos, con una reunión que ya tuvo con legisladores y hoy con tres de los principales presidentes o directivos de los partidos de la oposición, y tengo la información, inclusive un borrador, pero no sé si va a ser exactamente ese, donde tanto el Partido Radical como la Democracia Cristiana, el PPD, que es el partido del presidente Lagos y del ex presidente Muñoz, y el socialismo tienen una propuesta para llegar a algún acuerdo con el gobierno y superar esta situación. Por estas horas la información es que Piñera está preparando lo que se llama una agenda social, después de haber escuchado a distintos sectores de la oposición, y después también de haber escuchado a sectores que se movilizan ya por otras cuestiones, cuestiones que tienen que ver con el sistema previsional, cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, prepara un paquete de medidas para atender algunos de estos otros reclamos que se manifiestan allí en las calles. Exactamente, por eso les mencionaba que hay como dos movimientos, uno que por suerte se ha disminuido, que han sido grupos muy minoritarios, preexistentes, que han buscado la violencia, el incendio, el caos, y por otro lado una cantidad muy importante, gente no puede decir si es la mayoría o no del país, pero que ya venían con una cantidad de reclamos sectoriales, en un momento dado concluyeron ellos, los que planteaban el tema del sistema previsional, los que planteaban la salud, la educación o el transporte, y esto generó una movilización global. Hubo marcha atrás con la medida que disparó toda esta serie de protestas, parece haber sido el catalizador también de otros reclamos, recién hablábamos, Bordón, de que viniera a lista una suerte de agenda social con medidas para determinados sectores. ¿Qué le ha llamado particularmente la atención de esta ola de manifestaciones? ¿Quizás la heterogeneidad de los manifestantes? Bueno, un comentario previo, mientras ustedes conversaban yo hablé con Alfaro, va a ser Teber, Riquelme y Palermo. Tienen buena información, ¿qué tal embajador Nicolás? Teber, Riquelme y Palermo y pasa como Liverpool a la final. ¿Cómo le va embajador Nicolás Wineski? Tiene buena información, a mí también me dice lo mismo de Teber, yo confieso que no sé nada de fútbol, pero bueno, la política está cerca del deporte. Yo soy de Central y de Godicru, Antonio Tomba, así que mejor que este año no hable de fútbol. Bueno, pero vamos al tema en serio, pero después de 20 minutos, agradable, escuchando el gran clásico que espero verlo más tarde. Bueno, voy al tema en serio y que realmente nos preocupa de corazón. Creo que la pregunta final de ustedes es muy adecuada. Tenemos varios mundos, inclusive yo mientras hablo con ustedes y reviso y estoy viendo acá por un lado la ventana nuestra, como les decía aquí en la Plaza Italia, donde lo que era fue una gran manifestación pacífica en una zona, se convirtió en un momento dado en un conflicto, que no ha sido gravísimo, pero ha sido lamentable. Y vemos que está ese mundo, un mundo mayoritario de los que están en la calle, de gente con mucho clima, digamos, casi festivo, aunque plantean problemas serios y que no están destituyendo a nadie, sino planteando cambios y exigiendo diálogos y modificaciones de conducta y de política, y por otro lado grupos muy minoritarios, que realmente se ve que organizadamente buscan el conflicto, el enfrentamiento y la violencia. Ahora, embajador... Me da la impresión que cada hora que pasa, esas mayorías pacíficas le van ganando la calle a las minorías violentas, esperemos no equivocarme en eso. Embajador, bueno, también esto de alguna manera se da si uno traza una cronología de las últimas semanas, casi, digamos, en una secuencia con lo que sucedió en Ecuador, algunos hechos de mucha relevancia también en Colombia, y hay quienes hablan aquí en la Argentina, se han escuchado voces muy resonantes, incluso el candidato a vicepresidente por el cambio, Miguel Ángel Pichetto, lo deslizó, hablan de un plan de desestabilización ya a nivel regional. ¿Esto es algo que suena fuerte en la opinión pública allí en Chile, o ya ha cobrado otra envergadura la manifestación, y justamente por la heterogeneidad del reclamo, este argumento no tiene tanto peso allí en la opinión pública? Mire, la gente y los colectivos sociales que vienen planteando, desde que yo llegué acá hace cuatro años casi, esta demanda sectorial y que ahora se han coordinado, no con que alguien las coordinara, se creó un espacio, digamos, por eso no tuvo conducción, no tuvo aprovechamiento, yo creo que esa gente no busca destituir a nadie, ni los manejan de afuera. Lo que puede pasar con esos grupos minoritarios, la verdad yo no tengo información precisa para saber que debo desmentir esa versión o aprobarla o confirmarla. Lo que sí le digo es que lamentablemente hay un señor que se llama Maduro, que realmente ha conseguido que en un país tan rico como Venezuela, cuatro millones de personas deambulando por nuestro continente, gracias a Dios los estamos recibiendo, que ejerce la destrucción del sistema republicano, y que permite la acción ilegal de secuestro, a veces hasta de... bueno, el informe de Bachelet es totalmente claro. El propio canciller, Forí, dijo que la brisita bolivariana buscaba desestabilizar la región. En alusión a los hechos de Bachelet. Sí, yo creo que este señor habla más de lo que puede el señor Maduro. Sí. Lo mismo, no hay que ser inocentes en eso, pero yo creo que el buen funcionamiento democrático y el darle espacio a la protesta a la gente y escucharla y dialogar y el diálogo entre los dirigentes en este momento, por eso creo que es un día importante. Primero por ese hecho que espero que ahora que tiene que comenzar el retiro de la gente, porque empieza el toque de queda, no se produzcan violencias, pero este clima de movilización, pero mucho más pacífico y sereno de hoy, más el diálogo del presidente que recogió y reconoció los déficits que hay, más la reunión que tuvo con los presidentes de los partidos y con el Congreso, más el documento que creo que han terminado los seis partidos de la concertación, sea la democracia cristiana, el PPD, el socialismo y el partido radical buscando una solución más global para dialogar con el gobierno, podrían darnos un poquito de optimismo y que antes que después se supere esta situación. Embajador, perdón, ¿qué costo puede tener para...? No me creen problemas con Fori, no me creen... Sí, no, 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 sigue en su cargo, lo ratificamos. ¿Qué problemas podría tener o qué costos podría pagar Piñera por haber llegado al extremo de hacer un toque de queda y sacar a los militares a la calle? Bueno, ciertamente todo lo ha hecho en el marco de la Constitución y de las leyes de Chile, ¿verdad? Esto es importante porque hay gente que quiere comparar, digamos, un toque de queda con Pinochet, donde en el estadio de fútbol, donde no se juega el fútbol, asesinaban y torturaban gente, le destruían las manos a grandes guitarristas de protesta, hacía que nada que ver, ¿no? Pero obviamente nunca es bueno tener un conflicto. Lo importante es que frente al desgaste que producen conflicto, en lugar de encerrarse, se abran las puertas y se dialogue. Y en esto la dirigencia tiene un papel fundamental en dialogar entre ellos y que el diálogo entre ellos sea el gran instrumento para poder dialogar con la gente. Una pregunta más cortita. ¿Hay argentinos con problemas y la embajada los está asistiendo? A ver, nosotros tenemos una red que la tenemos para los temas habituales de nuestros seis cónsules que están desde el norte en Santa Fe hasta el sur en Punta Arenas y que lo hemos utilizado para estar permanentemente online para ver primero si hay algún detenido o hay algún herido compatriota. Hasta ahora no tenemos información. Yo espero que con el transcurrir de las horas se confirme este hecho. Segundo, ciertamente gente que venía a trabajar o que ha estado de turismo ha tenido una serie de inconvenientes como los que tenemos, los que estamos trabajando acá, pero agravados porque ellos vienen de paso. En general no hemos tenido demasiadas demandas. Hoy ya estaba bastante normalizada la situación y los pasos que se cierran a ciertas horas de noche casi incoincidencia del lado chileno con el toque de queda están abiertos nuevamente. Nos alegramos, embajadores, gracias. No descarto que algunas personas hayan podido tener problemas aunque no nos hayan avisado.